Bienvenidos a GCN en Español. Estamos otra vez en el taller y hoy os vamos a enseñar cómo cambiar una caja de pedalier con sistema PressFit. Vamos, vamos, que arrancamos. Debemos saber cuándo cambiar nuestra caja de pedalier. Existen varios motivos. Puede ser que hayamos hecho muchos kilómetros y que las bielas ya no giren como cuando eran nuevas, no giren tan finas. Eso será porque necesitaremos cambiar los rodamientos que hay dentro de la caja de pedalier. Segundo, puede ser que querramos hacer una mejora a nuestra bicicleta y añadirle rodamientos cerámicos, por ejemplo. Y tercero, que eso me pasó a mí en un vídeo, es que la caja de pedalier suena como una caja de grillos. Así que vamos a ver las herramientas que necesitamos para hacer este proceso. Para desmontar las bielas necesitaremos una llave Allendel 5, una llave específica para bielas Shimano, como la que utilizamos nosotros, que en nuestro caso tiene una complicación, que es que llevan incorporado potenciómetro y deberemos utilizar una llave específica como esta. En el caso de que no tengan potenciómetro, la llave que se utiliza normalmente es esta de plástico, que encaja perfectamente con el tornillo que hay en el medio de la biela izquierda. Después también necesitaremos una maza de nylon para poder, si fuera necesario, golpear suavemente la biela para poder sacarla. Luego también, como no, un extractor de cazoletas de eje de pedalier. Y aquí tenemos de varios tipos porque existen varias medidas de caja de pedalier press fit y deberemos utilizar la que tenga el mismo. Las medidas que en nuestra caja de pedalier, ya que, como hemos dicho, existen distintas. Si no sabemos qué medida es, lo que haremos es, con un puente de rail, medir el diámetro interno del rodamiento para saber correctamente qué extractor utilizar. En nuestro caso, podremos utilizar este de part tool o este un poquito más sofisticado, pero que a mí me gusta bastante, que es al final como una prensa para sacarlo. Luego, para volver a montar necesitaremos la prensa. Con la prensa pasa lo mismo que con el extractor. Como existen distintas medidas de cazoletas de cajas de pedalier, hay distintos tipos de arandelas, de espaciadores que se adaptan al tipo de caja de pedalier. Si no tenéis una prensa, os podéis hacer una vosotros en casa. Sería un buen vídeo, ¿no? Por último, siempre cuando hacemos un proceso así, aprovechamos para limpiar bien todas las partes y, si fuera necesario, engrasar bien. Y aquí ya hablaremos un poco después, porque hay gente que dice que hay que engrasar la caja de pedalier, otra gente dice que no, así que discutiremos un poquito. Ahora sí, vamos a ver todos los pasos. Lo primero que haremos será desmontar las bielas. Empezaremos por la izquierda, aflojando los dos tornillos que encontramos en la parte superior y, gracias a la ayuda de la llave IEN, los aflojaremos sin sacarlos. Una vez aflojados, con la llave específica de Shimano, aflojaremos el tornillo del medio. En el caso que utilicéis otras bielas, este proceso puede variar un poco. En nuestro caso, ya os lo he dicho antes, estas bielas vienen con potenciómetro incorporado y necesitamos una herramienta aún más específica que la normal de Shimano. Sacaremos la tapita y desconectaremos el potenciómetro para introducir esta herramienta y poder aflojar las bielas. Una vez aflojadas, sacaremos la pestañita del seguro, que esto ya es igual en todas las bielas Shimano y procederemos a sacar, a desmontar las bielas. Primero la de la izquierda y luego la de la derecha. Cuando saquemos la de la derecha, tener en cuenta que la cadena está en el plato pequeño, cuando hayamos retirado un poquito la biela, con la mano, muy suavemente sacamos la cadena para no dañar el cuadro. Si nos cuesta mucho con la mano, podremos ayudarnos de la maza de nylon, aquí con un trapito mejor para no dar a la biela y no dañarla. Dicho esto y ya con las bielas desmontadas, lo que vamos a hacer, lo siguiente, será desmontar la caja de pedalier de sistema PressFit. Aquí utilizaremos el extractor y como os he dicho antes, como hay distintas medidas, distintos tipos de medidas de caja de pedalier de sistema PressFit también existen distintos extractores de distintas medidas. Lo importante aquí es que sea la medida correcta y lo que haremos es medir bien si no lo indica el rodamiento con el puente de rey para saber exactamente qué extractor utilizar. El diámetro interno del rodamiento determinará el tipo de extractor que utilizaremos. En nuestro caso el diámetro no es más de 23 milímetros, así que utilizaremos este que es para 18-25 milímetros. También podríamos utilizar el otro alargado plateado que os hemos enseñado antes y con la ayuda de una maza sacar el rodamiento. Aquí lo importante es que siempre quede bien asentado y que no quede sobre el sellante del rodamiento ya que de esta manera si queda allí puesto podemos romper el rodamiento. Con este otro tipo de extractor y con la ayuda de una llave inglesa lo que haremos es expandir el extractor en la parte interna del rodamiento. Cuando veamos que ya no puede salir es que ha quedado bien asentado. Con la ayuda de esta pieza iremos haciendo fuerza para extraerlo. Y esto de aquí es la caja de pedalier que hemos sacado o el bottom bracket que hemos sacado de aquí de esta parte de la bicicleta. Ya veis que lo componen tres partes unidas entre ellas estas las dos donde encontramos los rodamientos por este esta otra pieza que lo que hace es que el eje de la biela esté bien sujeto bien centrado y funcione todo correctamente. Ahora ya lo que haremos es comprobar que los rodamientos están bien en este caso sí y limpiar bien esta parte y engrasar o no engrasar ahora hablaremos de ello. Para limpiar evitaremos utilizar un desengrasante directamente al cuadro lo que puedes hacer es en un trapo un spray desengrasante un poquito y limpiar bien toda esa suciedad o si no con alcohol que se vaporiza muy rápido limpiarlo todo muy bien. Una opción es el spray para frenos de disco que al final está compuesto por alcohol y se evapora muy rápidamente. Y llegamos al gran debate. Grasa sí, grasa no, grasa de carbono, grasa de montaje. Lo que tenemos que hacer es utilizar grasa de montaje si utilizamos grasa. En el caso que nuestra bicicleta sea de aluminio, de titanio, sí que es recomendable poner grasa. En el caso de carbono hay mecánicos que dicen que no, que no hay que poner grasa porque se puede se puede hinchar las fibras de carbono y eso no es totalmente cierto porque al final el carbono viene protegido por una resina epoxi que lo que hace es que las fibras de carbono no puedan absorber ningún tipo de líquido ni componente. Personalmente yo soy de utilizar un poquito de grasa. Utilizo esta de MacCoff pero cualquier grasa de montaje es perfectamente correcta. Esta es lo bueno que tiene que es biodegradable. Con la prensa, escogiendo la prensa correcta de la medida exacta en nuestra caja de pedalier, ya lo podremos montar y el proceso será muy simple. Pondremos, acordaros que esto tiene en dirección derecha a izquierda, la ubicaremos correctamente en la caja de pedalier de la bicicleta. Pondremos la otra prensa por el otro lado, fijaremos y empezaremos a enroscar. Y por último volveremos a montar las bielas. Con la ayuda de la llave dinamométrica terminaremos de apretar bien los tornillos a los newtons que nos recomienda siempre el fabricante. Espero que os haya gustado mucho este vídeo, como siempre, si tenéis cualquier duda, cualquier comentario, os leemos aquí abajo en la sección de comentarios y como siempre también os agradecemos el pulgar hacia arriba. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima. Hasta luego.